hola sí sí no se quiebra hasta hasta para boxeo sirve pero obviamente con guante van a con el mismo puño comenzamos listas chicas ahí rebúsquense pata o mano como ustedes prefieran a color vaya comenzamos a las reinas en la hora y esto va 5 por 7 Zóquelo, zóquelo, zóquelo Y esto va a 8 por 10 Y esto va a 13 por 10 ¿Cómo va viendo esto? ¿Cómo va viendo los colores? 14, 17 15, 18 16 a 20 19, 24 20, 25 26, 21 30, 23 32, 25 Ya ve la gordura va Esta bicha no es rápida pero está seca, mire, es la ventaja Y gana el verde 35, 27 Pasa al siguiente ronda la seca de la Fátima Vaya, ahora pasen por favor las calificadas Calificadas, Norma Y la hueva, ahora vamos a poner la suricata versus el jabalí de monte Sí, hija No, ahorita vamos para la final, la final del hombre ya está hecho Ahorita va la semifinal de las mujeres para llegar No es que son más mujeres, hijo Vaya Las dos están cansadas Igual, así que aquí la que tenga más resistencia va a llegar a la final de las mujeres Colores Verde y rojo Ok Yo le sugeriría que le dieran con la mano porque es más seguro Todavía falta la final Vaya Listos Date Vaya Se apagó los datos Vaya Comenzamos Date Vaya 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 ¡Oy, ll." ¡Oye, ll. ¡Oye! ¡Oye, ll. ¡Oye, ll. ¡Oye, ll. 14, 14. 16, 16. 22, 21. 24, 25, 23. 27, 25. 30, 27. 31, 28. 32, 33. 34, uno más el verde. Y gana el verde. ¡Vuela! La gordura es en su punta, ¿ok? ¡Vuela! La gorda le ganó a la placa. La gorda le ganó a la placa y la gorda. Aparte que ya había salido de último, va, estábamos descansadas ella. ¡Vaya! Ni modo, como tenemos que continuar así, toca. Así que ahorita acaba de salir la... La gorda. No, la otra va con ella. Ah, la Fátima que había salido, pero le toca ya con la hueva. Así que comenzamos. La dos... Seca. No, va, la gorda con la... La flaca y la gorda. Amar de la bien ya, porque no te va a dar tiempo en el camino de amarrarte los colores. Verde. Vaya, comenzamos. ¡Listos! Me ha encendido, lo miro más rápido. Uno, que el rollo. Ya. ¡Vamos vieja! ¡Vamos, 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 vieja! 10 a 10 11 11 11 11 12 11 12 12 13 12 13 13 14 15 14 17 16 18 17 18 18 19 20 19 20 20 22 21 22 22 23 22 24 23 25 24 27 25 26 27 25 vamos 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 29 28 30 29 31 20 30 32 30 33 rojo 34 la seca de la fátima pues la seca de la fátima llegó a la final o sea que se importa los flacos por gorda vaya final de hombres señoras y señores final papá final a final esto es la final de hombres la final de hombres para que le diera con el seco porque el seco me ganó de todo modo para que le ganara el seco ap porque si si yo me hubiera si yo le diera que yo ganara para que vea que no me ganó hagámoslo otra vez va ahorita ahorita le damos ahorita ahorita para que le damos ahorita a la gente que no 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 Dele, dele, dele. Es que esto chucho no es caso yo. Cama, quita los perritos usted. Vamos a ver qué va a quedar otra vez. Cama, quita. Que va a perder. Sí, que va a perder. Pero él no quiere aceptar la derrota. Dele pues, vamos. Nosotros era la de pejora y nada. Ya, 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 ya. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mami, háganme por acá. ¡Vamos a dar ejercicio! ¡Esta es el ejercicio que hay en el bus! ¡Vamos a dar ejercicio! ¡Vamos a dar ejercicio! ¡Vamos a dar ejercicio! Desde hoy, le ganó por uno. ¡Ahora le ganó por dos! ¡Qué vergüenza! ¡Por segunda vez! ¡Vamos a dar ejercicio! ¿No se siente bien yo? ¡Sí! ¡Hacía el chiste, ¿eh? ¡Vamos a dar ejercicio! ¡Acabado! ¡Me siento como la Daisy! ¡Vamos a dar ejercicio! ¡Vamos a dar ejercicio! ¡Nuevamente lo acabó Pei! ¡Qué vergüenza Pei! ¡Qué pena ejercicio! ¡No hace ejercicio! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Seco! ¡Mi taca de uno te lo cansé, papá! ¡Te lo cansé para dejarte ganar a vos, papá! ¡Mi taca de uno, papá! ¡Ves, seco! ¡Ya sabes, va! ¡Va, chido! ¡Era una táctica! ¡Yo voy con el seco, papá! ¡Yo voy con el seco, una táctica! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Entonces, Don Pei! ¡Qué pena! ¡Le pregunto, Don Pei! ¡Le pregunto, Don Pei! ¿Está listo? ¡Va! ¡Entonces! ¡Va! ¡Seco! ¡Está listo! ¡Sí! Si gana, don Pei, es porque seco no sirve para nada. Es porque sí, tiene fuerza. Es porque seco no sirve para nada. No, no, no. Si gana, don Pei. Y si gana seco, me da la mitad seco. Oiga. Va, pues. Qué vergüenza. ¿Sabes, Norma? ¿Sabes qué sería el colmo? Que pongamos a la Marcela y a usted otra vez le gana la Marcela. Bueno, continuamos el siguiente video.